Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos Y sin saber el cielo en la ventana que me abre la mañana Tu amor me partiendo hacia el occidente, me clava de repente Y me convierte en masa que se amolda a una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho al alma Ata a mí al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Tu amor despierta y lava su carita, de rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz o le pego un parcho a mi alma Ata a mí al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende, si es que acaso le quieres Pudiera ser un faro rico y encender tú Hasta que quieras tú Frío, frío, como el agua del río Oh, caliente, como agua de la fuente Tibio, 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 tib encienden, si es que acaso detienes, frío, 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 como el agua del río, caliente, como agua de la fuente, tibio, tibio, como un beso que calla y se enciende, si es que acaso detienes, frío, 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 como el agua del río, caliente, como agua de la fuente. Oye, me di una fiebre el otro día, por causa de tu amor cristiana, que es que a parar enfermería, sin yo tener seguro es cama, y me inyectaron suero de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Y es que la ciencia no funciona, solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un caliente, ey, inyectame tu amor como insulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirubina. Me sube la bilirubina, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la aspirina, es un amor que contamina. Oye, me sube la bilirubina, cuando te miro y no me mira, y no lo quita la aspirina, con tu suero conmigo, es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirubina. Oye, me sube la bilirubina. Oye, me sube la vida y rubina a mí Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la vida y rubina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la vida y rubina Ay, negra, mira, búscate un caliente Hey, negra, meto amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Hey, que me ha subido la bilirubina Ay, me sube la bilirubina Ay, me sube la vida y rubina Ay, me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina No, 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 no Es un amor que contamina Ay, me sube la vida y rubina La conocí una tarde Con su guitarra cazaba boleros Tenía puesto un jean Y una rosita amarilla en el pelo ¿Qué vas a hacer? Me pregunto sonriendo Lo que tú quieras respondí Fuimos al mar y mojamos los sueños Guiñé mis ojos y un delfín Pinto una ola risada en su pecho Luego reímos Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos bordimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda Y se acueste mi barba Estudia geografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Y tuve ganas de llorar Pero tan solo en mi ojo derecho Ella hablaba de la luna y de Chopin Y yo tocaba el preludio Da un beso Luego reí Y rompimos el hielo Y rompimos el hielo Nos bordimos los dedos Nos bordimos los dedos Como viola en un solo de hielo Eres como una hormiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda Y se acueste mi barba Estudia geografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Eeeh 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 Yo soy un Julián Chirín Que trabaja la flor de canela Tu eres un mananzaga Que trinando llena mi alma entera No juzgues mi condición Pues saltando voy de rama en rama Hasta conseguir la cama Te acomode tu cabeza Muéstrame delicadeza Dame un beso en el pico chichi Muchachita que más diera Si tuviera tus alitas lindas No me cambiaría por nadie Tu lugar habrá yuela en la brisa Me iluminan las estrellas Pues saltando voy de rama en rama Hasta conseguir la cama Te acomode tu cabeza Muéstrame delicadeza Dame un beso en el pico chichi Eeeh Dime por qué el Julián Chirín Tiene su pico una flor de pasión Dime por qué el madanzaga No le ha brindado el corazón Maurita el Julián Chirín Tiene su pico una rosa prohibida Será porque tu corazón No le ha brindado un poquito chichi Dime por qué el Julián Chirín Tiene su pico una flor de pasión Dime por qué el madanzaga No le ha brindado el corazón Eeeh Julián Chirín Tiene su pico una rosa prohibida Dame cielo goza la vida Que lo mejor es bailar sin mentiras Pero dime por qué el Julián Chirín Tiene su pico una flor de pasión Dime por qué el madanzaga No le ha brindado el corazón No le ha brindado el corazón Música Música Dime por qué el Julián Chirín Tiene su pico una flor de pasión Dime por qué el madanzaga No le ha brindado el corazón Eeeh Julián Chirín Julián Chirín Tiene su pico una rosa prohibida Dame cielo goza la vida Que lo mejor es bailar sin mentiras Pero dime por qué el Julián Chirín Tiene su pico una flor de pasión Dime por qué el madanzaga No le ha brindado el corazón Son reposón Dime por qué el Julián Chirín Y tu cariño me alegra Dime por qué el corazón se acelera Dime por qué el corazóncito de seda Dime por qué el Julián Chirín Dime por qué el Julián Chirín Dime por qué el Julián Chirín Tiene su pico una flor de pasión Dime por qué el madanzaga No le ha brindado el corazón Eran las cinco en la mañana Un seminarista, un obrero Con mil papeles de solvencia Que no le dan pa' ser sinceros Eran las siete en la mañana Y uno por uno al matadero Pues cada cual tiene su precio Buscando visa para un sueño El sol quemándoles la entraña Un formulario de consuelo Con una foto dos por cuatro Que se derrite en el silencio Eran las nueve en la mañana Santo Domingo, ocho de enero Con la paciencia que se acaba Pues ya no hay visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa de cemento y cal Y en el asfalto quién me va a encontrar Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para un sueño Buscando visa para una necesidad Buscando visa que la vía me dan Buscando visa golpe de poder Buscando visa que más puedo hacer Buscando visa para naufragar Buscando visa carne de la mar Buscando visa la razón de ser Buscando visa para no volver Música Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada o tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul, un eclipse de mar Tu vida, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letardo de azul, un eclipse de mar Un perón, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 amor Ay, 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 amor Ay, 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 amor Chiriririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Niña, te quiero decir que tengo en computadora Un gigabyte de tus besos y un floppy de tus personas Niña, te quiero decir que solo tú me interesas Y el mouse que mueve tu boca me formatea la cabeza Niña, te quiero decir que en mi PC solo tengo Un monitor con tus ojos y un CD-ROM de tu cuerpo Niña, te quiero decir que el internet de mis sueños Lo conecte a tu sonrisa y al modem de tus cabellos Yo quiero mandarte un recadito, ábreme tu email Y enviarte un disquet con un poquito de mi cariñito bueno para amarte Yo no quiero un limosín, ni un chaleto de globosa Ni la cinticlófona de Berlín, ni un palacio con pagodas quiero yo Yo no quiero un reequín, ni un dibujo de mi roma Morenita no me haga sufrir, tu cariño por la noche quiero yo ¡Veronero de Berlín, veronero 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 de De Holyfield Ni un ferro incovertible quiero yo Yo no quiero marrequín Yo no quiero pizza ropa Morenita no me haga su piel Tu cariño por la noche quiero yo Oye 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 Mandarte un recadito Ábreme tu email Enviarte un disquetón Un poquito de mi cariño Bueno para amarte Yo no quiero limosín Ni un calentamiento a vos Ni las címicrófonas en Berlín Ni un cariño de la NASA quiero yo Yo no quiero marrequín Boyolón Ni un dibujo de Miró Morenita no me haga su piel Tu cariño por la noche quiero yo Boyolón Música 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 Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas y amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer silueta y hacer silueta y amor bajo la luna Oh, 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 oh Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar, decorar esta cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir Por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordarte cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Saciar esta locura, mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordarte cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Vaciar esta locura, mojado en ti No, 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 no No se puede comer Una libra de arroz Y una cuarta de café A nadie le importa Que piensa usted Será porque aquí No hablamos inglés Ah, ah Es verdad Ah, ah Es verdad Ah, ah Es verdad Do you understand Do you, do you Si la gasolina sube otra vez Vengo que baja ya ni se ve Y la democracia no puede crecer Si la corrupción juega ajedrez A nadie le importa ¿Qué piensa usted? Será porque aquí No hablamos francés Ah, ah Búpale Ah, ah Búpale Ah, ah Búpale Ah, ah No me sientes Somos un agujero En medio del mar y el cielo Quinientos años después Una raza encendida Negra, blanca y caína Pero ¿Quién descubrió a quién? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Ay, el costo a la vida! ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba tu bello! ¡Y el peso te baja! ¡Eh, eh, eh! ¡Pobre ni se vello! ¡Y la medicina! ¡Eh, eh, eh! ¡Camina se vello! ¡Aquí no se cura! ¡Eh, eh, eh! ¡Yunca duele el tiempo! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Vengo yo también! ¡A nadie le importa! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Tú y tú hablamos! ¡Y a la mensubichis! ¡Eh, eh! ¡Y a la leche roly! ¡Ah, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! La corrupción pa' arriba ¡ế, eh, eh! ¡Ha, arriba tu bello! ¡Y el peso te baja! ¡Eh, eh, eh! ¡Pobre ni se ve! Y la delincuencia, aquí no se cura Y ahora el desempleo, a nadie le importa Y ya ve, vuelvo a Ramírez, ni a la Mesuvichi Y ya ve, ya la lleva a Olé Y ya ve, ya la lleva a Olé Y ya ve, la recesión pa' arriba Y ya ve, pa' arriba tu bebé Y el peso que baja Y ya ve, pobre dice rey Y la medicina Y ya ve, camina de rey Aquí no se cura Y ya ve, nunca lo he entendido Y ya ve, aquí y aquí Y ahora el desempleo Y ya ve, me voy yo también A nadie le importa Y ya ve, vuelvo a Ramírez Y ya la Mesuvichi Y ya ve, ya la lleva a Olé Tú eras de un barrio pobre del centro de la ciudad Ella de clase alta para decir verdad Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate con un pie adentro, otro afuera Ella es la Pedro Enrique Ella es la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS Ella es un maculao de ellos, suma dificultad Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tenis, yo a veces juego villano Ella almuerza galina, yo en un comedor social Tiene en su residencia un sauna, una piscina En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida Ella en bienes raíces, hereda la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar Pero el amor se anida y no sabe de cuentas Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Esta historia se escribe sin principio ni final Ella estando en sus buenas y yo siempre estando mal Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Si ella se diera un poco mi vida por ideal Bájate de esa nube y déjame soñar Es que el amor se viste de lino y de tranela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de sonrisa bella Me enamoro de ella y tú me enamoro de ella De sus ojos claros, de sonrisa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de sonrisa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de sonrisa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella A woman loving you is like feeling the pleasure in my blood Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo Y tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao, del callao Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao, del callao Tiene mucho hunt, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Y quisiera vivir con ella junto al callao Y baila calizo en la arena tomando sol Y soña sin tiempo ni pena, dancin' in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho down, woman del callao 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 If that crosses to lovely man down, gone to el callao Or the woman has eclipsed up into the black If we put up, we like to live in, dancin' in this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho down, woman del callao 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 Man del callao, del callao Tiene mucho home, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Y quisiera vivir con ella junto al callao Y baila calizo en la arena tomando sol Y soña sin tiempo ni pena, dancin' en this paradise Every time, ay, 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 ay Tiene mucho home, tiene mucho tempo Tiene mucho home, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho home, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho home, woman del callao Tiene mucho home, tiene mucho tempo Tiene mucho down, woman del callao Tiene mucho home, tiene mucho tempo Tiene mucho home, tiene mucho tempo Every night, day, I was watching you, my woman, woman del callao Tiene mucho voz, tiene mucho tempo Tiene mucho voz, tiene mucho tempo Te diré, soy tan feliz cuando estoy cerca de ti Que no me acostumbro, si no escucho el verde de tu voz Ya lo ves, nada es igual, todo es frío Si no estás, palomita blanca, llévale en tus alas mi canción Dile que las noches no han callado De amor hablaron y no se han ido Dile que la quiero y que la extraño Que no he olvidado Y que he sufrido Ya lo sé, cuento mi error Pero entiendo que el amor todo lo perdona Y nunca se acaba Corazón, ya lo ves, nada es igual Todo es vano, si no estás, palomita blanca Llévale en tus alas mi canción Dile que las noches no han callado De amor hablaron y no se han ido Dile que la quiero y que la extraño Que no he olvidado Que no he olvidado Y que he sufrido Y una gaviota de luz Entre las olas del mar Va recogiendo el azul Que yo no te supe dar Y una aurora con besos de tul Dile que las noches no han callado Que no he olvidado De amor hablaron y no se han ido Dile que las quiero y que la extraño Que no he olvidado Y que he sufrido Dile, dile, dile Dile, dile Ay, 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 ay Si yo fuera un peje nadando cruzar el agua Y un collar te diera con besos de arena y algas Ay, 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 ay Si yo fuera una de mi vida a volar al cielo Buscar arco iris, pase a una trenza en tu pelo Y te diera el verde, restado del llano Y la cordillera de mi mano Y hojas y monubes, bajo los cristales Y el rocio que mojan mis rosales Ay, 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 ay Si tú fueras pino que naciera en matorrales En la noche oscura de estrellas que hiciera un traje Ay, 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 ay Si fueras cocudo que vivía al haber el río Yo sería la luna que prendiera tu cariño Y tu cuerpo frágil hiciera descolores Y serías el sueño de mis amores Y un jardín de espomas colgar en tu cuello Y serías la reina de mi reino Y que teniera flores Si te diera flores A veces tu cuerpo Noche y día Y un collar de arena, reina mía Que adorne tu cuello, noche y día Que yo te diera amores, vida mía Para estar contigo, noche y día Y la luz más clara, vida mía Reina de mis reinos, noche y día Y que diera flores, vida mía Para estar contigo, noche y día Y un collar de arena, reina mía Que adorne tu cuello, noche y día Que yo te diera amores, vida mía Para estar contigo, noche y día Y la luz más clara, vida mía Reina de mis reinos, noche y día Hoy, 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 hoy Yo era de un barrio pobre del centro de la ciudad Ella de clase era capaz de decir verdad Montada en un Mercedes, automático dos puertas Yo rodando en una trate, con un pie adentro otro afuera Ella en la Pedro Enrique, yo estudiante de la UAS Ella suma con un laude y yo suma dificultad Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Ella en un club de tenis, yo a veces juego villano Ella almuerza galina, yo en un comedor social Tiene en su residencia un sauna, una piscina En mi pensión dos cubetas para mojarme la vida Ella en bienes raíces, hereda la capital Yo tengo que hacer magia para trabajar Pero el amor se anida y no sabe de cuentas Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Esta historia se escribe sin principio ni final Ella está en sus buenas y yo siempre estando mal Pero el amor se viste de lino y de franela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Si ella se diera un poco mi vida por ideal Bájate de esa nube y deja de soñar Es que el amor se viste de lino y de planela Y cada día que pasa yo me enamoro de ella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella, me enamoro de ella De sus ojos claros, de su risa bella Me enamoro de ella Venga moro bella, venga moro bella De sus ojos claros, de sonrisa bella Venga moro bella y tú Venga moro bella, de sus ojos claros De sonrisa bella, venga moro bella Venga moro bella, venga moro bella De sus ojos claros, de sonrisa bella Venga moro bella, venga moro bella De sus ojos claros, de sonrisa bella Venga moro bella De como allá, de como allá sae De ella, oh, oh, mmm Voy a pedir su mano, a la mora hay que dar de beber Voy a cortar un tramo y nube para mojar su querer Voy, 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 voy Voy a bajar por los yayanes en una llagua de tul Voy a pintar los manantiales como leo de cielo azul Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacer tu traje, novia como el del platana ¡Yeah, yeah! Venga moro bella y mi mano viene Como solo hay un lampado, pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera, ay Venga moro bella y mi mano viene Como solo hay un lampado, pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera, ay Venga moro bella y mi mano viene Para buscar al divertido, querido, que quieras tú ¡Yeah, yeah! Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje, novia como jaz del platanal ¡Hey! Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y debes tirar los muandoles pa' alimentar el amor ¡Oh, oh, 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 oh! Venga moro bella y mi mano viene Vamos solo hay un lampado, pa' que me quiera por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quiera, ay Venga moro bella y mi mano viene Vamos solo hay un lampado, pa' que me quiera por siempre Pa' yo prender mi lucero Pa' que me quiera, ay Venga moro bella y mi mano viene Música Quiere pedir mi mano viene Vamos a una y una palo pa' que me quieran por siempre Que este amor sea verdadero pa' que me quieran ¡Ay! Quiere pedir mi mano viene Vamos a una y una palo pa' que me quieran por siempre ¡Ay! Oprende mi lucero pa' que me quieran ¡Ay! Quiere pedir mi mano viene ¡Ay! Oprende mi mano viene ¡Ay! Oprende mi lucero pa' que me quieran por siempre ¡Ay! Quiere pedir mi mano viene ¡Ay! Oprende mi lucero pa' que me quieran por siempre ¡Ay! Oprende mi lucero pa' que me quieran por siempre ¡Ay! Oprende mi lucero pa' que me quieran por siempre ¡Ay! Oprende mi lucero pa' que me quieran por siempre ¡Ay! Oprende mi lucero pa' que me quieran por siempre F Danielle Tu amor me partiendo hacia el occidente Me clava de repente ¡Ay! Y me convierte en masa que se amolda A una ilusión ardiente Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho al alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que caiga Y se enciende si es que acaso le quiere el tres Tu amor despierta y lava su carita De rosas me salpica Y sin saber es una vía láctea que gira y me da vida Tu amor lo guardo dentro de mis ojos como una lagrimita Y no los lloro para que no salgan tus besos de mi vista Dime si mastico el verde menta de tu voz O le pego un parcho a mi alma Atame al pulgar derecho de tu corazón Y dime cómo está mi amor en tu amor Río, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Pudiera ser un farolito y encendrarte Anoche en el río Anoche en el río Hasta que quieras tú Río, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, tibio, como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Frío, 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 como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, 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 como un beso que calla Y se enciende si es que acaso le quieres Frío, frío, como el agua del río O caliente como agua de la fuente Tibio, 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 tibio Tengo un amor que desnuda la noche Y que duerme despierto en mis sueños Dulce energía que va consumiendo mi cuerpo Tengo un amor disfrazado de nube Que inunda de abismo mi creador Llora la lluvia, se moja el recuerdo Y la brisa se llena de ti Y tengo una curita de venas Para que tu amor no me duela Si ha de salir Prendo una velita en la esquina de mi alma Para no sufrir Tengo una casita en el pecho Si acaso se te pierde un beso Mordido de abril Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mí Dame el azul y almidón a tu voz El amor que no ama, que se pierde Suele mirarse al espejo y morir Transparente ¿Qué más te doy? Un inojo de luz O un anillo de sombra en la frente Llora la lluvia, se moja el recuerdo Y la brisa se llena de ti Y tengo una curita de venas Para que tu amor no me duela Si ha de salir Prendo una velita en la esquina de mi alma Para no sufrir Tengo una casita en el pecho Si acaso se te pierde un beso Mordido de abril Y una coronita de colores Para que te acuerdes de mí Tengo una curita de venas Para que tu amor no me duela Si ha de salir Si ha de salir Tengo una velita en la esquina de mi alma Para no sufrir Tengo una casita en el pecho Si acaso se te pierde un beso Mordido de abril Tengo una coronita en el pecho Y una coronita de flores Para que te acuerdes de mí Tengo una curita de venas Tengo una curita de venas Tengo una velita en la esquina Tengo una casita en el pecho Y una coronita en el pecho Para que te acuerdes de mí Y una coronita de flores Para que te acuerdes de mí Y una coronita de flores Para que te acuerdes de mí E, 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 e ¡Suscríbete al canal! 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 Por mí cuando tengas tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar a ti el pico perdido que quieras tú Voy a prender tu cariñito como cocuyo en el mar Y voy a hacerte un traje novia con hojas del platanal Y acariciarte en la mañana y arroparte con el sol Y de vestir a los guándoles para inventar el amor Quieren pedir mi mano, viene Vamos a dar un rombado pa' que me quieras por siempre Que su amor sea verdadero Pa' que me quieras, ay Quieren pedir mi mano, viene Vamos a dar un rombado pa' que me quieras por siempre Pa' yo prende mi lucero Pa' que me quieras, ay Quieren pedir mi mano, viene Viene a pedir mi mano, viene Vamos a dar uno palo, pa' que me quieras por siempre Que tu amor sea verdadero, pa' que me quieras Ay, quédeme y mi mano viene Vamos a dar uno palo, pa' que me quieras por siempre Ay, opréndeme y lucero, pa' que me quieras Ay, quédeme y mi mano viene 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ayer te estuve buscando y no te pude ver No, 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 ya me he oído por primera vez Me detuve en el silencio exiliado de tus besos ayer Mi sombra no se incendió de tu querer No, 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 no hubo concierto del cariño aquel Y no pude atar mi cuerpo a la geografía de tu piel No, 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 no Ayer mis lágrimas se pasearon tras de ti Como corriente que fluye del mar Me enredé bajo la luna reflejando su cintura Ayer me acompañaba un café romántico Voy yo, no, 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 cerré la noche y me entregué a soñar Y rodé sobre tus piernas, puesta abajo hasta la tregua mujer Vísteme de infinito el corazón Úndete lentamente amor Seré tuyo en un momento mágico Mánchame de rojo con tus labios Públame el temor de amarte y de paso lléname el vacío que hay de ti Te estuve buscando y no te pude ver No, 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 detalles que no logro comprender Si tú anidas en mis sueños mamá y yo vivo para ti mujer Te estuve buscando ayer y no te pude ver En la vida hay amores que nunca pueden separarse Así somos tú y yo mujer Te estuve buscando ayer y no te pude ver Toma de mí todo, bebé, que lo absorbo mi piel Te fui buscando ayer y no te pude ver Mi dialecto es hablarte y besarte hasta la tregua mujer Te fui buscando ayer y no te pude ver Te fui buscando ayer y no te pude ver Te fui buscando ayer y no te pude ver Voy a amarte de oído, a escucharte con ojos Cambiar mis sentidos y hacerlo a tu antojo Te fui buscando ayer y no te pude ver Jura de mis labios, tu risa, me abres hasta el cielo y yo vista tu bello Te fui buscando ayer y no te pude ver Quiero sin tener mi alma para respirar Para respirar no estaría de ti Te fui buscando ayer y no te pude ver Oye niñito, no me mortifiques, no me desesperes Suéltame ese amor mami Y aunque pase ya no sea mi cara y mira creciendo diariamente Y no te pude ver Y no pude atar tu cuerpo entre la gente Y no te pude ver Este amor me fiscaliza con su ciencia Y no te pude ver Pero te digo que yo te fui buscando ayer Y no te pude ver Y no te pude ver Fue el sol de primavera Tú caminando entre mis pasos Yo vistiéndome en tus huellas Y nos amamos cara a cara Y nos besamos en la calle Y tanto amor se fue fundiendo Que ahora no puedo olvidarte Mil razones para amarte Tú eres mi razón primera Mil poemas en la calle yo Yo rodando donde quiera Y así tu amor me fue naciendo Como un río de agua errante Tu voz ataca un viejo puerto Siembro anclas en tu calle Ya nos amamos cara a cara Ya nos besamos en la calle Ahora pregunto si es que al pura vida Puedes olvidarme Mil razones para amarte Tú eres mi razón primera Mil poemas en la calle yo Yo rodando donde quiera Y llenar las tardes de cariño Me sobran mil razones Para cada que se me importo Y andres conmigo Me sobran mil razones Oye que nuestro amor se va fundiendo Ya no te olvido Me sobran mil razones Y besarnos en la madrugada Me sobran mil razones Para amarte de amapola y trigo Para amarte con tu piel de abrigo Me sobran mil razones Tú caminando entre mis pasos Ya no te olvido Me sobran mil razones Y yo rodando por tu cuerpo como Rosy Me sobran mil razones Me vas a la aurora desnuda Me sobran mil razones Para amarte de amapola y trigo Y llenarlo con tu espacio Me sobran mil razones Cuando me das de cara a cara Sobra cariño Me sobran mil razones Y un beso me cierra la boca Me sobran mil razones Nos encontramos una tarde noche Que ansias Tengo una casita de callenas Y colores para estar contigo Así tu amor me fue naciendo Como un río de agua errante Tu voz atraca un viejo puerto Siembro anclas en tu calle Ya nos amamos cara a cara Ya nos besamos en la calle Ahora pregunto si a esta altura La vida puedes olvidarme Mil razones para amarte Tú eres mi razón primera Mil poemas en la calle Yo Yo rodando donde quiera ¡Suscríbete! 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 Quiereme otra vez, mamita querida, mi sueño no me rompe Quiereme otra vez, recuerda cobrar el seguro que muero, nada me ha dado Quiereme otra vez, ni la perezoica, ni un huevo de pelota Quiereme otra vez, tan solo yo vivo midiendo el camino pa' ver estas con bocas Quiereme otra vez, te escribo y te escribo, otra vez, y nada recibo Otra vez, se acaba la tinta de mi lapicero y yo más te quiero Quiereme otra vez, amor sin cadenas, otra vez, soltan a Mandela Otra vez, el emoción de mi chaleco mira nada, me queda todo tenlo DJ Posdata No necesito pastillas para dormir si estás conmigo Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído No necesito millones ni acorralar los corazones Y solo en tu cafetera, todo el cielo enamorado se cuela No necesito decirte dos mil quinientas veces Multiplicado por siete, que te espero noche y día Que me disculpen los sabios, pero la sabiduría Duerme detrás de tu oreja, y no en Grecia Como la historia creía Ábreme la noche y venga a ver, cómo te puedo querer Eternamente Cúrame la sombra al caminar Que se corre si no estás No necesito violines, piscicatos en el pecho Eres todo mi concierto, la más bella sinfonía Que me disculpe el poeta, pero toda la poesía La encuentro sobre un madero Y me beso, con tus rodillas que riman Eeeh, 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 y rima Ábreme la noche y ven a ver Cómo te puedo querer Eternamente Cúrame la sombra al caminar Que se corre si no estás No necesito pastillas para dormir si estás conmigo Todos los sueños florecen cuando me hablas al oído No necesito millones ni acorralar los corazones Y solo en tu cafetera Todo el cielo enamorado se cuela Eh, 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 eh Eh, 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 eh No necesito pastillas para dormir si estás conmigo No necesito pastillas para dormir si estás conmigo ��, eh, 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 eh ient房 slipping me haga sufrir, coma, hoy me decido a escribirte cartas de amor sincero, tu lo ves, tu cariñito es un agujero que me atraviesa el querer, y sin tus besos en mi chaleco, nada me cubre la piel, punto y seguido, como ves, solo pienso en ti yo, no me interesa la perezoica, ni el baloncesto, ni la river, tu sufrimiento a plazo fijo, llevo en el pecho mujer, quiere me otra vez, llénate de mi, vida tengo yo, solo junto a ti mamacita querida mujer, dos puntos, no me hagas sufrir, coma, es la segunda carta que escribo, y no recibo nada de ti ya no me importa si algo en el barrio, o aumentara la inflación, tan solo vivo por refugiarme, desnudo en tu corazón, punto y aparte júrame, eso quiero yo tuve, cobras la policía de seguro, si de amor muero, y al menos abrame por teléfono, algún consuelo de amor quiere me otra vez, llénate de mi, vida tengo yo, solo junto a ti mamacita quiere me otra vez, quiere me otra vez, no me hagas sufrir, quiere me otra vez, mi cielo, mi casa, mi amor, de agujero, todos ustedes quiere me otra vez, mamita querida, recuerda el pasado, quiere me otra vez, te escribo mil cartas, la busca, el cartel y nada me ha salido quiere me otra vez, que no, que no, que no, tu sueño desperta lo mía, con mi pasión, envuelto en una llama, todo de cariño y un poquitito de amor es lo que te pido, quiere me otra vez, que no, 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 sin ti me rindo quiere me otra vez, llega al bolsillo de mi chaleco, mira nada, me quedan todos los DJs Quédeme otra vez, mamita querida, mi sueño no ha dado Recuerda cobrar el seguro que bueno nada me ha dado Quédeme otra vez, ni la perestroica, ni un huevo de pelota Quédeme otra vez, tan solo yo vivo pidiendo el camino pa' besar por boca Quédeme otra vez, te escribo y te escribo Quédeme otra vez, y nada recibo Quédeme otra vez, se acaba la tinta de mi lapicero y yo más te quiero Quédeme otra vez, amor sin cadenas Quédeme otra vez, soltan a Mandela Quédeme otra vez, que en el bolsillo en mi chaleco mira nada Me queda todo tenlo DJ ¡Postata! 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 Cuando te beso, todo un océano me corre por las venas Nacen flores en mi cuerpo cual jardín Y me abonas y me podas hoy feliz Y sobre mi lengua se despiste un ruiseñor Y entre sus alitas nos amamos sin pudor Cuando me beso, te abres y cierras como ala de mariposa Y bautiza tu saliva mi ilusión Y me muerdes hasta el fondo la razón Y un gemido se desnuda y sale de tu voz Le sigo los pasos y me dobla el corazón Cuando me besas, se prenden todas las estrellas en la aurora Y sobre mi lengua se despiste un ruiseñor Y entre sus alitas nos amamos sin pudor Cuando me besas, un premio Nobel le regalas a mi boca Cuando te beso, tiembla la luna sobre el frío y se rebosa Oh, 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 oh Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito en tu cintura Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Cuando tú lo mueves, tiembla la luna Ve un parolito en tu cadera Ve un parolito mamita en tu cadera Cuando tú lo mueves, trágame tierra Cuando tú lo mueves, trágame tierra Ve un parolito en tu cintura Ve un parolito ombligo en luna Ve un parolito en las estrellas Ve un parolito, trágame tierra ¡Aprieta! Que yo más quisiera que contai contigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Ya conté hasta 20 y no estás conmigo Y ese farolito me lleva perdido Ese farolito me lleva perdido No andas pronto negra que no tengo abrigo No andas pronto negra que no tengo abrigo No andas pronto negra que no tengo abrigo En un farolito en tu cintura En un farolito ombligo en luna En un farolito en las estrellas En un farolito trágame tierra ¡Aprieta! 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 Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si está desnuda, o tiene un solo vestido No, no lo sé, si la riega el verano, o se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, o tiene amor escondido Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú Ay, 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 ay El beso más profundo, el que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño, un día entre abril y junio Un rayo de ilusiones, un corazón al desnudo Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol, me da un letardo de azul Un eclipse de mar, vida Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz Que solo llenas tú, ay, ay Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi sol, me da un letardo de azul Un eclipse de mar, pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral, un espacio de luz Porque solo llenas tú, ay, amor Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor Escuadro Dime si me va a querer, si me pongo a barco suelo No tengo una que ofrecer, un coloco, un gallo y un lucero Y la luz de la mañana, que entra por mi ventana al cielo Y los ríos y la montaña, y el viento que peina tu pelo Yo quisiera ofrecerte nada, y no puedo No me tienes que ofrecer, tu mirar es lo único que quiero Dormiremos cuando el día, se acueste encima del potrero Y de Uribe hará su canto, entre hierba y pasto, soñaremos Y de tanto amor tu cuerpo, hará de mi vientre lo que espero Un retrato de tu cariño, te quiero Te quiero Te quiero La, 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 la La, 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 la психaré La, 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 la тех Mi mujer trabaja en zona franca Borra sueño en mangas de camisa Y recoge el ruedo de la tarde Con un sol de jean en su sonrisa Lleva nueve meses de ilusiones Con mi amor freñado cada día Y un bidón de estrellas anunciando Y a veces pronto mujer varía Y es que tengo la sospecha de que vas a dar a luz Luz a mi hermosa, tu voz Tengo la sospecha de que vas a dar a luz Luz a mi hermosa como tú Niña hermosa como tú Mi mujer ordeña la esperanza Con pañales y almohada de hilo Y entre corte y tela se disfraza Como lágrima que cae al río No te apures corazón maldito Y puja el vientre y que se abran los mares Que la vida duele en plena madre Pero el fruto olvida lo sufrido Y es que tengo la sospecha de que vas a dar a luz Luz a mi hermosa como tú Tengo la sospecha de que vas a dar a luz Luz a mi hermosa como tú Niña hermosa como tú Luz a mi hermosa como tú Tengo la sospecha de que vas a dar a luz Luz a mi hermosa como tú Niña hermosa como tú Oye Traigan sueños de la dura noche De aguardiente En un mundo donde los pibos son sobrevivientes Y mujer un hierba de luna va rompiendo puente Nueve meses y un pececito Nadando en tu vientre Y mujer un hierba de luna va rompiendo puente Mi mujer un hierba de luna va rompiendo puente Y mujer un hierba de luna va rompiendo puente Agua de lluvia, noche transparente En un mundo donde los vivos son sobrevivientes En un mundo donde los vivos son sobrevivientes Buja madre que con un grito la vida se enciende Mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuente Mi mujer con hierba de luna va rompiendo fuente ¡Vaya! ¡Bujamadre! San Pedro de Macorís I like to live in the street of San Pedro de Macorís I like to live in the street of San Pedro de Macorís I like to sing my song in the middle of Malecón I like to sing my song in the middle of Malecón I drink in my guava, baby, watching the sun go down Oh, man, that's all I need in San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero vivir junto a ti en San Pedro de Macorís Quiero bailar mi canción en el medio de un malecón Quiero bailar mi canción en el medio de un malecón Vendiendo guava, baby, al ritmo de un tambor Oh, 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 oh Vos bailando feliz en San Pedro de Macorís I wanna dance in the street of San Pedro de Macorís I wanna dance in the street of San Pedro de Macorís I wanna hear the sound of no color beating the drums I wanna hear the sound of no color beating the drums I drink in my guava, baby, watching the sun go down Oh, 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 oh Woman, that's all I need in San Pedro de Macorís ¿Cómo es la sola y mi? Watching the sun that's in the street ¿Cómo es la sola y mi? Singing my song from Macorís ¿Cómo es la sola y mi? Bailando me siento feliz ¿Cómo es la sola y mi? En San Pedro de Macorís ¿Cómo es la sola y mi? En the middle of the young street ¿Cómo es la sola y mi? I wanna dance still in the street ¿Cómo es la sola y mi? Hey, hey, yeah, yeah ¿Cómo es la sola y mi? Bailando me siento feliz ¿Cómo es la sola y mi? Good morning, good morning Good morning, my guapa, baby Good morning, good morning I wanna dance in the street Good morning, good morning Good morning, guapa, baby Good morning, good morning O San Pedro de Macorís Good morning, good morning Good morning, guapa, baby Good morning, good morning I can hear from the street Good morning, good morning Good morning, guapa, baby Good morning, good morning From San Pedro de Macorís ¿Cómo es la sola y mi? Watching the sun that's in the street ¿Cómo es la sola y mi? Singing my song from Macorís ¿Cómo es la sola y mi? Bailando me siento feliz ¿Cómo es la sola y mi? En San Pedro de Macorís ¡Oh, oh, oh, oh! Con color, con San Pedro Con color, con San Pedro Salgo de la casa, corro por las calles Y un rayo me atrapa con su luz Leo los diarios, yo me he retirado Y el colesterol no ayuda a mi salud Opinan todos menos tú Pero te digo que yo me siento en la acera Escribo un poema Y un perro me guiña un ojo azul Porque en mis llamadas no respondo nada El código diario de mi comprensión Se lo entregué a tu corazón Negrita linda Y lo que me pasa a mí Mamita estoy un buscado Y de seguir así Voy a acabar total Ay, no, no, no me hagas sufrir Eres mi fuente de luz Lo que me pasa a mí Le pasa a todo el mundo Una locura, sí Que me lleva a lo absurdo Es oficio de enamorar Oficio de enamorar Oficio de enamorar Sigo caminando Me grita el asfalto Y un tráfico monta mi razón Busco bien tu cara La ilusión, el alma Me perfumo el alma Con esa actitud Estaban todos menos Tu negrita linda Y lo que me pasa a mí Mamita estoy un buscado Y de seguir así Voy a acabar total Ay, no, no me hagas sufrir Que eres mi fuente de luz Lo que me pasa a mí Le pasa a todo el mundo Una locura, sí Que me lleva a lo absurdo Es oficio de enamorar Oficio de enamorar Oficio de enamorar Mamita, mamá Mamita, sal a la calle Que mi cariño profundo Lo que me pasa a mí Le pasa a todo el mundo Una locura infinita Desde el principio del mundo Lo que me pasa a mí Le pasa a todo el mundo Eres mi talón de Aquiles Mi brujulita y mi rumbo Lo que me pasa a mí Le pasa a todo el mundo De Puerto Rico a Argentina Santo Domingo a Berlín A todos nos pasan No sé qué vida Pero Ella pasa Meipura Joaquín Sobón Arran Música Mamita sala en la calle, que mi cariño es profundo Tú ven, pasa a mí, ven, pasa a todo el mundo Se me anestesia la vida, si no te veo en mi rumbo Tú ven, pasa a mí, ven, pasa a todo el mundo De Venezuela a Colombia, y desde España hasta el mundo Tú ven, pasa a mí, le pasa a cualquiera Tú ven, pasa a mí, en medio de la acera Tú ven, pasa a mí, cruzando la esquina, bebiendo una sola, leyendo la lluela Tú ven, pasa a mí, tú ven, pasa a mí Y ahora tengo Super Nintendo con dispositivo de turbo que muera Tú ven, pasa a mí, cuando paso por tu casa niña Tú ven, pasa a mí, me sube la vida y me brotan las venas Se aprieta el pechito y la rumba está buena Una mujer sin condición Me dijo, sírvete de mí, lo que quieras Y tanto me serví, que hoy nubla mi razón No sé, si vivo fuera, o dentro de su corazón Y tanto me serví, que hoy nubla mi razón No sé, si vivo fuera, o dentro de su corazón No sé, si vivo fuera, o dentro de su corazón Me suena un grillito, aquí en el cortado Y maripositas, que vuelan de lado Y maripositas, que vuelan de lado Y esto pinta rosa, lo he enamorado A radionovelas, protagonizado Como si cupido, lo hubiera flechao Y maripositas, que vuelan de lado Y una coquillita, aquí en el cortado Y esto pinta rosa, lo he enamorado Oye, aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es, aquel es, aquel es, aquel es, aquel es Aquel es yo-yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Y la coquillita es agua melado Y la coquillita, aquí en el cortado Ella sube y baja, por el mismo lado Ella baja y sube, por el mismo lado Esto pinta rosa, lo he enamorado A radionovelas, protagonizado Como si cupido, lo hubiera flechao Dos maripositas, que vuelan de lado Y una coquillita, aquí en el cortado Y esto pinta rosa, lo he enamorado Oye, aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es, aquel es, aquel es, aquel es Aquel es yo-yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien ¡Oh! Tengo una tierrita y en el cibao Tengo una tierrita y en el cibao Y los tamarinos, tan entusiasmado Y los tamarinos, tan entusiasmado Esto pinta rosa, lo he enamorado A radionovelas, protagonizado Como si cupido, lo hubiera flechao Y maripositas, que vuelan de lado Y una coquillita, aquí en el cortado Esto pinta rosa, lo he enamorado Oye, aquel es yo-yo, aquel es yo-yo Aquel es yo-yo, aquel es, aquel es, aquel es, aquel es Aquel es yo-yo mamacita, pero me gusta cuando tú me das un besito en la boquita Niña, que bien Aquel es yo-yo, aquel es, 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 aquel Perdí en la gallera, mi gallo candela Perdí en la gallera, mi tierra, mi finca, mi casa, mi perro y hombre Oye, perdí en la gallera, mi mejor escuela Perdí en la gallera, mi traje, mi saco que traje de fuera Perdí en la gallera, mi gallo candela, mi portamoneda Perdí en la gallera, mi puerto de frutas de la carretera Y eso a mí me pasa, por un bella llena Y yo perdí en la gallera, toda la parcela Perdí en la gallera, mi vaso de flores, mi silla de guano y hombre Sigo, perdí en la gallera, mi vieja litera Perdí en la gallera, mi traje, mi capa, mi reloj pulsera Perdí en la gallera, mi gallo candela, ya nada me queda Perdí en la gallera, marrita gallera, de la carretera Y eso a mí me pasa, por un bella llena Guayambe Perdí en la gallera, mi gallo candela, mi mejor escuela De la carrera, Mayrita Cayera De la carretera, y eso a mí me pasa ¡Oh, Rubén Gallera! ¡Gabla! ¡Gabla! De la carrera, mi gallo cancela Mi traje de celas De la carrera, Mayrita Cayera De la carretera, y eso a mí me pasa ¡Oh, Rubén Gallera! ¡Gabla! ¡Gabla por más! ¡Oh! Me dio en la carrera Mi gallo cancela Mi mejor escuela De la carrera Mayrita Cayera, ve De la carretera Y eso a mí me pasa ¡Oh, Rubén Gallera! Mi coloco, mi trabajo Mi mesita de apertar Mi registro electoral Mi piloncito de maja Mi guava berry, mi puñal Mi casa, mi tierra Mi cerro, mi almohada, mi techo, mi alma Y hasta mi morena Él es una mía Él es una mía Él es una mía Él es una mía Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que avita y si tú te vas, ya no me queda nada y si tú te vas Eres la montaña que busca mi cuerpo, el río en la noche, primavera, invierno Eres lo que sueño, despierto y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Eres vida mía, el trigo que siembro, todo lo que pienso, mi voz, mi alegría Eres lo que añoro y anhelo, si tú te vas, ya no me queda nada Eres vida mía, todo me alimento, la historia que rima, si estás en mis versos, eres la cobija, me aliento Y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi vida mía, cambia todo Si tú te vas, el sol no me calienta ni modo Si tú te vas, el día me parece más oscuro Eres vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que me guía Eres la morada que ha visto y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, eres la montaña que busca mi cuerpo El río en la noche, primavera en el viernes, eres la que sueño Despierta y si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, ya no me queda nada Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, tu vida mía, cambia todo Si tú te vas, el sol no me calienta ni modo Si tú te vas, el día me parece más oscuro Si tú te vas, si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi corazón se morirá Si tú te vas, mi corazón se morirá ¡Suscríbete!